Hola, bienvenidos. En el video del día de hoy vamos a aprender a flashear nuestro Xiaomi Mi A3 con la ROM original, la ROM que viene de fábrica. El siguiente video obviamente les va a servir para cualquiera de ustedes que tengan algún problemita con el sistema de su celular, algo le esté fallando. O por ejemplo, como a mí, les voy a platicar, por ejemplo, a mí me vino con la ROM europea, le puedo flashear lo que es la ROM internacional. O viceversa, si tienen la internacional, puede flashear la europea o como quieras. También para los que se encuentren en una ROM, por ejemplo, el otro día hice un videito de cómo instalarle una ROM y no sabían cómo volver a dejarlo con la ROM original. Pues aquí es el video donde vamos a aprender todo eso. Primero que nada, el video lo voy a dividir en dos partes. La primera parte voy a explicar cómo preparar el celular, o sea, cómo desbloquear el bugload rápidamente. Y la segunda parte, cómo se flashea la ROM. En el caso de que tú ya estés en alguna ROM o hayas ruteado el celular o alguna cosa así y quieras volver a dejar obviamente tu celular como estaba, ya te puedes saltear el primer paso del video. De hecho, ahorita voy a dejar en algún lugar de la pantalla el minuto exacto donde empiezo el proceso de flasheo para que esta parte que obviamente tú ya la hiciste en otro video no la tengas que hacer nuevamente. Entonces vamos a preparar lo que sería el celular. Miren, yo tengo aquí mi celular. ¿Cómo lo vamos a preparar? Lo más importante, ir acerca del dispositivo hasta el final, número de compilación. Y presionar varias veces hasta que digan que ya eres programador. Ponen su contraseña, le dan adelante y dice ya eres programador, ya tenemos opciones de programador en nuestro celular. Para qué va a servir esto? Porque después vamos a entrar a la opción de sistema en avanzado y abajo ya vienen las opciones de programador. Acá tenemos que habilitar dos opciones. La primera de ellas donde dice desbloqueo OEM, tenemos que dejarlo habilitado. Y la segunda opción donde dice depuración UCB, también hay que dejarla habilitada. Una vez que hicimos eso en nuestro celular, vamos a presionar el botón de power, le vamos a dar en reiniciar y dejamos presionado el volumen menos. No lo vamos a soltar hasta que en pantalla aparezca un conejito, como el que van a ver ahora. Bueno, yo le llamo conejo, es la mascota de Xiaomi. Ok, miren, ahí está. Y una vez que ya está, ya nuestro celular, ahora sí vamos a proseguir en la computadora. Ahora, entonces, ya estando en la computadora, vamos a descargar este archivito que se llama Unlock MIA 3. De hecho, todos los archivos y material que vamos a estar usando durante el video, yo te lo voy a dejar en la descripción del video, en un enlace. Tú vas a entrar y vas a tener todo para poder descargar sin ningún tipo de problema. Entonces, este archivito lo vamos a descomprimir, miren, extraer aquí. Fue súper, súper rápido. Ok, y una vez que lo descomprimimos, tenemos este Android verde. Le vamos a dar un doble clic. Se va a abrir lo que sería un instalador, que es este que están viendo aquí. Vamos a instalar lo que sería nuestra computadora, las herramientas ADB. Esto es lo que nos va a permitir hacer cualquier tipo de flasheo. Ok, entonces aquí le vamos a presionar la letra Y, presionamos Enter. Y nuevamente, presionamos Enter. Esperamos unos segunditos. Y nuevamente y presionamos Enter. Aquí le vamos a dar en Siguiente. Finalizar. Y ya tenemos en nuestra computadora instaladas las herramientas ADB. Una vez que hicimos eso, vamos a abrir esta carpetita. Hay dos archivos, aquí uno que se llama Unlock Auto y otro que se llama Flash Unlock Critical. Con cualquiera de los archivos, perdón, digo, vamos a usar los dos archivos. Primero vamos a empezar con el que se llama Unlock Auto. Le vamos a dar un doble clic y nuestro celular se va a formatear. Obviamente aquí tengo que decirles, quizá lo voy a poner un poquito antes, que toda nuestra información se va a borrar, etcétera, etcétera. Ok, eso creo que cualquiera que quisiera dejar su celular de fábrica se hubiera dado cuenta que su celular se iba a borrar. Entonces, se van a desbloquear lo que sería el booblodo de nuestro celular. Tener el booblodo desbloqueado yo siempre lo recomiendo muchísimo. Ok, entonces aquí voy a cortar el video porque simplemente tenemos que esperar a que nuestro celular reinicie. Esto se va a tardar aproximadamente unos dos o tres minutitos. Ok, muy bien. Una vez que se reinició nuestro celular, llegó a la pantalla de inicio, nuevamente lo vamos a apagar. Le vamos a dar en reiniciar y vamos a presionar el volumen menos. Igual como hicimos hoy, esperamos a que aparezca el conejito en pantalla. Ok, esto se tarda dos o tres segunditos. Ahí apareció. Y ahora en la computadora, obviamente le vamos a dar ahora al archivo que se llama Flash Unlock Critical. Ok, le vamos a dar en Flash Unlock Critical. Doble clic. Nuestro celular nuevamente se va a reiniciar. Es decir, super full. ¿Cuántas veces se reinició nuestro celular? Bueno, esta ya sería la segunda y última vez. Nuevamente tenemos que esperar dos o tres minutitos a que se complete este proceso. Muy bien. Una vez que reinició nuestro celular, ya estaría pronto. Por lo tanto, esto lo podemos cerrar. Ustedes ahorita están viendo la pantalla azul. Obviamente, aquí aplicaría si tú te encuentras en una ROM. Por ejemplo, si empezaste el video y te salteaste hasta aquí, para el momento donde se va a flashear el celular. Bueno, esto aplica, no importa si estás en una ROM, no importa si ruteaste tu celular y lo quieres volver a dejar de fábrica. Ahora es el momento que te voy a explicar cómo flashearlo y te vas a dar cuenta que es super, super fácil. Entonces, como sea que esté tu celular, le vas a dar en reiniciar nuevamente y vas a dejar presionado el volumen menos esto para que tu celular entre en el modo de fastboot. Esperamos a que aparezca el conejito en pantalla, ok, como están viendo ahorita mismo. Y ya nuestro celular está en modo de fastboot. La computadora, ¿cómo vamos a preparar la computadora? Vamos a instalar, la voy a dejar. Esto es super fácil de instalar, es descargar el paquete, siguiente, siguiente, siguiente. O sea, no hay que hacer ningún misterio. Lo que sería esta herramienta, tú la vas a instalar, que se llama Mi Flash. Yo la estoy abriendo, es esta que está aquí, ok. Ustedes la instalan, ya les digo, es siguiente, 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 siguiente. No hay manera de perderse. Entonces, ¿cómo se va a flashear? Miren, ustedes van a necesitar descargarse lo que es la ROM. Yo voy a dejar dos ROMs, la europea y la global, ok. Descarguen la que quieran, yo acá tengo lo que sería la global. Y una vez que la descargan, la descomprimen. Les aconsejo que esto lo hagan en su escritorio o su computadora. No la hagan en una carpeta, no. Todos los archivitos siempre en el escritorio, ok. Yo acá la tengo descomprimida a la ROM. Miren, es la global, ok. Y aquí van a darle en lo que sería el programita en seleccionar. Van a buscar dónde está la ROM. Yo la tengo en el escritorio. Y la que se llama aquí, la Aurel, ok. Seleccionan la Aurel. Y le van a dar en aceptar. Ahí ya estaría nuestra ROM seleccionada. Aquí le vamos a dar en refrescar. Y va a aparecer estos numeritos. No importa lo que sea. Eso significa que nuestro celular está conectado a la computadora de manera correcta. Ahora, acá vamos a tener tres opciones, ok. Una que se llama flashear y bloquear. O sea, se va a flashear la ROM y se bloquea el bootloader. Ok. Eso te lo dejaría 100% de fábrica. Ok. 100% de fábrica. Si lo querés mandar a garantía. Si lo querés al celular, no sé, venderlo a alguna persona. Lo va a dejar como que acaba de salir de la caja. La segunda opción va a guardar la data de usuario. Pero con todos los procesos que hicimos. Si tú estabas preparando el celular, ya se borró hace rato. O sea, que esta que no sirve como para nada. Y la primera opción que sería simplemente flashear y borra todo. Ok. Esa es la que voy a usar yo porque no quiero volver a bloquear lo que es el bootloader. Ok. Quiero permanecer con el bootloader desbloqueado, pero con la ROM de fábrica. Ok. Entonces, las dos opciones, por así decirlo, serían. Esta que es flashear y bloquear. Y esta simplemente es flashear. Ok. Bastante simple. No hay mucha más que esa explicación. Y recuerden de seleccionar la ROM que ustedes quieren. Global o la europea. Yo ya les digo. No importa también. No importa si este video lo estás viendo dentro de seis meses. Dentro de un año. Y te encuentras en una versión mucho más avanzada del sistema. Se va a instalar la versión anterior. Y después te van a llegar todas las actualizaciones del sistema. Ok. También hago esa aclaración. Ok. Es muy importante. No hay ningún problema. Yo con las que te voy a dejar. Tu celular siempre se va a flashear. Y luego le van a llegar las actualizaciones. Ok. No importa si estás mirando este video dentro de dos años. Y estamos en Android 2. Android 32. Como sea que esté. No hay problema. Ok. Bastante claro en eso. Entonces. Elegimos. Aquí es muy importante elegir la ROM. Que nuestro celular esté conectado. Y la opción que queramos. Y le damos en Flash. Ok. Y aquí simplemente tenemos que esperar. El proceso de flasheo les va a tardar más o menos unos 3-4 minutos. No hay que desesperarse. Simplemente esperar. Y obviamente no desconectar el celular de la computadora. Ok. Muy bien. Una vez que finaliza lo que es el proceso de flasheo. Miren a mí. Para que vean aquí me tardó 301 segundos. Son 5 minutos casi exactos. Nuestro celular se va a reiniciar. Ya va a estar con lo que sería la ROM sin ningún tipo de modificaciones. Y vamos a poder disfrutar ya de nuestro celular. Como lo queríamos. A nuestro gusto con el sistema original instalado. Simplemente ahora hay que esperar a que inicie. Y ya les voy diciendo. Espero que este video les haya gustado. Miren ya. Dame un segundo. Ve iniciando celular. Por favor. Perdón. Casi me atoro. Voy a cortar aquí. En lo que inicia el celular. Ok. Muy bien. Ahora sí. Finalmente. Ya mi celular ya terminó de bootear. Ya esperé todos los dos minutitos. Y ya estaría. Bueno. Espero que el video les haya gustado. Ya saben. Como siempre. Ayúdenme. Reventando el botón de like. Eso para mí significa. Que quieren que yo les siga trayendo más videos de este tipo. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Chau chau.